Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os voy a contar cómo conseguir todos los mini kits y los desafíos de nivel de la misión, esto sí que es una carrera de vainas, del episodio 1 la amenaza fantasma. Para este nivel necesitáis pasaroslo una vez y luego volver a él en modo libre, ya que uno de los mini kits se consigue por superar la carrera contrarreloj disponible en el modo libre. Pero antes de eso os voy a enseñar los desafíos y cómo se superan porque creo que explicándolo de esta manera se entiende mejor en este nivel en concreto. El primer desafío llamado prodigio consiste en disparar a tres droides buitre en cinco segundos. Los droides buitre son estos droides que aparecen en el nivel, al principio están un poco separados pero a medida que damos vueltas y avanza el tiempo se acabarán juntando de tal manera que será fácil disparar a tres en menos de cinco segundos. El segundo desafío llamado unos trompos es un buen truco consiste en realizar tres giros para evitar el sistema de rastreo. Este sistema se refiere a cuando nos aparece en pantalla a estas marcas y debemos evitarlas con los botones que se nos indica. Sencillo, pulsad los botones cuando aparezcan en pantalla evitando así el sistema de rastreo. Realizad esto tres veces y lo tendréis. El tercer y último desafío llamado yuppie consiste en destruir la nave sin ser derrotado. La verdad que evitando el control de rastreo y sin chocarnos mucho es bastante sencillo. Destrozad la nave sin destrozaros a vosotros y lo conseguiréis. Paso ahora a explicar los mini kits. El primer mini kit que os voy a explicar seguramente lo conseguimos primero y consiste en hacer estallar a cuatro droides buitre. Os saldrá de manera natural seguramente. El segundo que os voy a explicar es el que se llama mala recepción y consiste en destrozar cuatro antenas que se sitúan en la parte inferior de la nave grande. Simplemente la bordeamos y una vez aquí destruimos estas antenas que os muestro en pantalla. Son las que tienen un contador y hay cuatro. Esos droides buitres están cargando nuestras ganas. Debemos que hacer algo. Lo ha servido R2. Necesita la ayuda. Unos troncos. Eso es un buen truco. Para el tercer y cuarto mini kit debemos entrar dentro de la nave. Esto ocurre de manera natural en la historia y una vez aquí destrozamos estas navecillas colgadas del techo hasta haber destrozado 10. Aquí también tendremos que matar a cuatro droides de estos que tienen escudo y recibiremos otro mini kit. Estos salen de manera natural seguramente. Para el último mini kit debemos volver en juego libre y es el que os comentaba al principio que requiere conseguir el oro en la carrera de la zona. Simplemente vamos aquí y comenzamos la carrera. Veréis que yo me equivoqué y no seguí la ruta pero aún así conseguí el oro. Muy muy fácil. Hecho esto ya tendríamos todos los mini kits y desafíos de este nivel. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Unos troncos! ¡Es un buen truco! ¡Esos fluides puestres están cargando nuestras casas! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Lo has oído R2? ¡Necesitan ayuda! ¡Hay tantas naves! ¡Tenemos que disparar más! ¡No! 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 ¡No Gracias.